El presidente de la República, Nicolás Maduro, elogió los frutos de la mesa de diálogo a propósito de la segunda reunión de carácter privado que se efectuó con representantes de oposición y otros actores de la vida nacional del país. Fernando Girón nos tiene los detalles. Destacó que en esta ocasión la oposición tuvo la oportunidad de escuchar a los familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril del año 2002. Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados a mediano plazo para ir sembrando valores de paz. Yo celebro las palabras del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Tengo que decirlo, cuando dijo que cosas como estas no deben repetirse más nunca en Venezuela, así lo creo de verdad. Los demócratas verdaderos no podemos permitir que cosas como esas se repitan más nunca en Venezuela. Ahí están los familiares de la víctima de 19 asesinados. Fueron hoy a hablar con la oposición, a explicarle la verdad. Porque la oposición insiste en que dejemos libre, no sé por qué vía, a quien dirigió toda esa matanza, un comisario que está preso. Fue enjuiciado, fue enjuiciado. Las declaraciones las ofreció durante la graduación de 1.200 nuevos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Con esta cohorte suman 68.000 funcionarios egresados de la UNES. Anunció un nuevo despliegue del Plan Patria Segura. En la primera línea del Plan de Paz y Convivencia, vamos a hacer el despliegue de 120.000 funcionarios policiales de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Plan Patria Seguro, que va a desplegarse en todo el territorio de las 20 parroquias más violentas del país. El presidente de la República firmó convenios de cooperación con empresarios del área automotriz y electrodomésticos, en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos. Este viernes el Gobierno Nacional conmemorará los 15 años de la realización del referéndum consultivo que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. También funcionarios policiales del Plan Patria Segura se desplegarán por todo el territorio nacional. Fernando Girón, Noticiero Venevisión.